Es importante que la afición esté con nosotros. Nosotros sentimos ese apoyo de la gente y era importante darle vuelta a las situaciones que pasaron anteriormente. No pudimos clasificar a la Copa América y creo que eso quedó pendiente. Pero bueno, ahora estamos en un nuevo proceso, pensando en este nuevo torneo y pensando en clasificar. Así que era importante para nosotros quitarnos esa espinita y ayer hicimos un buen partido donde defendimos bien y supimos atacar. Así que estamos contentos. Las Islas del Caribe han crecido mucho. Todos los equipos, hoy por hoy no es nada fácil ganar un partido. Trinidad y Tobago, pienso que nosotros hasta que el partido se abrió con un golazo de Alex López, no nos encontramos más cómodos. Pero sí, es normal. La gente piensa que es fácil ganar estos partidos, pero no tiene nada que ver. Luego en el campo tenés que demostrar, tenés que hacer las cosas bien para ganar los partidos. Y bueno, ahora tenemos este partido contra Jamaica que va a ser igual de competitivo, va a ser igual de difícil. Pero bueno, sabemos que Jamaica tiene jugadores también jugando en un nivel muy alto, así que no va a ser nada fácil. Yo creo que por ahí viene lo que la gente dice de que va a ser más complicado Jamaica, que es la realidad. Y nosotros, bueno, creo que tenemos buena capacidad. Tenemos un equipo que está agarrando confianza. Y luego este resultado, pues es importante plasmarlo en el campo este próximo partido.